Y se nos presiona nombre y apellido señorita Nombre y apellido Domínguez Pilar Bien, que partido A ver, allá Fue un tablero Bajo Acá se vio un juego Muy dinámico, por dos lados Con mucha actitud Pero contame vos, como lo viste Si, yo lo vi que Pusimos mucha actitud Vimos que allá perdimos Por muy poco Pero, nada Fue entrenar Y ponerle mucha actitud, mucha voluntad Y en el cierre también Porque podía ser el último partido en todas De este un 15 Entonces, nada Vimos, vamos en el equipo Vimos mucha actitud y nos adelantamos a ver nosotros El 8 de diciembre Se viene el tercer partido Ya San Vicente Bien, el tercer partido ¿Cómo te imaginás Qué querés que hay que ajustar Si hay que ajustar algo? ¿Cómo? ¿Qué imaginás En ese tercer partido Que se define el campeonato Ayer San Vicente? Y Nada, tenemos que jugar igual que acá Y ponerle mucha actitud Porque todas queremos salir campeonas Y no se nos dio en el anterior torneo Pero nosotros creímos que acá Sí se nos puede Y allá sí se nos puede dar Y nuestro objetivo es salir campeonas Jugando en grupo Y con mucha actitud Lo demostraron particularmente en el partido de hoy Ahora que bajaron los bombos Porque lograron cerrar la zona pintada Por momentos Le complicaron Por menos fueron las adoras Es cierto Pero lograron cerrar muy bien la defensa Y tratamos de que Tener una buena defensa Y que a la vez En grupo también defendimos un montón Nos comunicamos La comunicación Muy importante Y hacemos los entrenamientos Practicando mucho Cómo defendernos Cómo cerrarnos Porque nada Ellos atacan para adentro Pero también ellos tiran Entonces nada Por último ¿A quién se dedica la victoria de hoy? ¿Qué? ¿A quién se dedica la victoria de hoy? ¿A quién qué? ¿A quién se dedica la victoria de hoy? Al grupo Al grupo A las familias que no bancan siempre De los cuartos de final Del temprano pasado De todos los partidos Que lo bancan Y nada Lugis de 10 años Que la gente viene Ya alguna se pasa en el 97 Y otra se queda Más atrás Jugadoras Entonces nada Caminada para el club Y para nosotros A descansar Y a la espera del tercer partido ¿Dale? Gracias Suerte